¿Qué es el objetivo de presentar la Oficina de Transformación Comunitaria? La finalidad de la jornada no es otra que dar a conocer cómo se constituye una comunidad energética, quién puede participar en la misma, los requisitos y poner a disposición todos los ciudadanos, tanto los que llevamos trabajando ya con un plan estratégico como un plan de formación que también haremos llegar porque nos vamos a desplazar a los diferentes municipios de la provincia de Córdoba, dando para prestar todo el asesoramiento que se necesite y también unos cursos de formación online. También contaremos con ponentes de muy alto grado en materia de comunidad energética que nos van a exponer todo lo que es el campo tanto del asesoramiento como de la formación en la misma. Terminaremos con una mesa redonda donde van a participar diferentes comunidades energéticas ya existentes y también vamos a contar con la presencia de la comunidad energética pionera en España, Quervillentes, que precisamente era un grupo de vecinos que se asociaron en comunidad, que llevan ya muchísimos años funcionando como tal y que nos van a explicar su experiencia a lo largo de todo este tiempo. Como se constituyeron los inconvenientes, porque no todos son ventajas, puede haber un inconveniente, sobre todo al principio, los trámites burocráticos que conlleva, pero también las ventajas que tenemos constituirnos como tal. Y el objetivo de la Agencia Provincial de la Energía es seguir trabajando, ofreciendo la información a todo el usuario que lo necesita a través de nuestra página web de la Agencia de la Energía. Toda la información acerca de este proyecto que hemos puesto en marcha con la creación de esta Oficina de Transformación Comunitaria la pueden encontrar en la web de la agencia, precisamente en el enlace de OTC. Y ponemos a disposición de todos los ciudadanos. Decir que nosotros no solamente trabajamos ahora que se ha constituido esta oficina, sino que llevamos ya tiempo trabajando en todo lo que es esta iniciativa y poniéndonos a disposición tanto de los ayuntamientos como de los ciudadanos, incluso que vienen prestándonos. De hecho, recientemente hemos dado a conocer la resolución de subvenciones que desde la Diputación, desde la Agencia Provincial de la Energía, se han dado a 50 ayuntamientos para poner en marcha proyectos energéticos para la reducción del consumo eléctrico.